Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Cuando tenga la tierra Programación de la Cátedra Tercera Sesión Pedagogía de la Memoria, Derechos Humanos y Paz Cátedra itinerante 13 de octubre de 4 pm a 6 pm Lugar Colegio IED Leonardo Posada Carrera 92, número 7242, Sur Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 28 de octubre de 5 pm a 8 pm Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Cantaré Cantaré Lo dijo en plural, estoy acá solo yo, pero lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es el trabajo de todo un equipo. Y cuando me refiero a todo un equipo es el trabajo de los estudiantes. Entonces, primero agradecer la invitación y bueno, vengo a compartir con ustedes a contarles, más que una disertación es a contarles un poco el que hacer de la escuela. Es muy importante estar acá porque como Universidad Pedagógica Nacional pensarse la escuela es una obligación. Los que estamos acá y los futuros maestros tienen como primera labor pensarse la escuela, entonces para mí es muy importante. La experiencia que vengo a compartir con ustedes se titula el primer foro interinstitucional de derechos humanos, Leonardo Posada Pedaza. Este proyecto es el hijo pequeño de una serie de pedagógicas que vengo desarrollando en la institución desde hace aproximadamente cinco años y este es su último producto. Quise empezar la reflexión con este fragmento que me va a permitir leerles. Sobrevivientes diarios de una violencia que siempre nos concierne, no somos sólo responsables por los caídos, sino que también somos responsables por sus verdugos. Ellos no nacieron en un planeta desconocido ni en otra galaxia, sino en nuestras mismas ciudades y caceríos. Frecuentaron y abandonaron las mismas escuelas que frecuentamos o abandonamos, se sentaron en los mismos bancos. Quise compartir esta primera reflexión porque evoca el inicio de este proyecto. Para conectar este fragmento con el proyecto, pues lo primero que voy a hacer es contarles un poco cómo es el colegio. Leonardo Posada Pedraza es el primer megacolegio de Bogotá, fue fundado en el año 2005 por el entonces alcalde Lucho Garzón y su PEI, su proyecto educativo institucional, gira en torno a los derechos humanos, en honor a su nombre. Sin embargo, en el año 2007 se retira la asignación académica para la Cátedra de Ciencias Políticas y Económicas y se da esas horas al énfasis de diseño de prototipos y gestión contable. Una paradoja, entonces montamos un PEI institucional guiado en teoría por los derechos humanos, pero retiramos la Cátedra de Ciencias Políticas y Económicas porque vamos a dar esas horas a los énfasis de gestión contable y diseño de prototipos tecnológicos. Acá una contradicción bastante grande. Cuando llegué a la institución en el 2010, la Cátedra aún no existía y después de una lucha, por fin lo logré, en el 2013 se abre nuevamente la Cátedra de Ciencias Políticas y Económicas. La localidad séptima de Bosa ha sido considerada como un lugar de reparación colectiva porque en nuestra localidad llegan muchos, muchos de los desplazados de este país. A una cuadra del colegio tenemos un centro dignificar, es decir que de los estudiantes que atendemos podemos decir que la mayoría pasa por ese centro todos los días. Tenemos madres desde el grado octavo y tenemos un gran problema de barras, ese es el colegio en el cual trabajo. ¿Por qué hacer esta contextualización? Porque cada escenario educativo es diferente y cada uno tiene sus necesidades particulares. Lo que me encontré la primera vez que orienté la Cátedra de Ciencias Políticas y Económicas fue un desconocimiento de los estudiantes respecto al conflicto armado en Colombia, a pesar del contexto local que les estoy contando. Este año, bueno, eso fue en el 2013, este año ya con el foro en la cabeza, la primera actividad de la asignatura fue preguntarles qué entiende por conflicto armado en Colombia. Acá les quiero compartir algunas de sus respuestas. El conflicto armado en Colombia es el problema que tiene el país con las FARC, ya que asesinan gente inocente. Para mí es el conflicto que tienen las FARC con el ejército de Colombia, pues yo creo que el conflicto en Colombia se ha dado a partir de las FARC, muchas masacres destierran los campesinos de sus tierras. Hice el ejercicio con cuatro onces, es decir que estamos hablando de aproximadamente 170 estudiantes. Hice la estadística y les puedo contar que el 85% de los estudiantes tiene respuestas muy parecidas a estas. Puedo contarles también que solamente tres estudiantes de esos, 170 estudiantes, enunciaron las víctimas en sus respuestas. Puedo contarles también que los paramilitares solo se hicieron presentes en dos respuestas. ¿Qué me muestra eso como maestra? Primero, pues que hay un desconocimiento total del conflicto, total. Y lo más grave aún, porque el desconocimiento se soluciona, es una indiferencia que atraviesa nuestra sociedad. No es un problema únicamente de los estudiantes, es un problema como sociedad. Hice otra pregunta, ¿quiénes son los actores del conflicto armado colombiano? Primero, las FARC, Ejército Nacional, guerrilleros. Para mí los principales actores del conflicto son el presidente y el alcalde de la ciudad. El actor principal es el gobierno, la policía, militares, en fin, todas las fuerzas armadas. El segundo actor son las fuerzas armadas al margen de la ley, guerrilla, FARC. Son los que vienen en el monte, que algunos a la mayoría participan en narcotráfico, secuestro, etc. Y por lo menos el 60% de los estudiantes contestaron, no sé. Este panorama tendría que alarmarnos cuando estamos pensando un posacuerdo sin saber qué ha sucedido antes. De ahí la gran importancia que tiene la escuela y que tiene la pedagogía de la memoria. Ante este escenario, ¿cuál fue el punto de partida? Para mí hay políticas de la memoria que están presentes en la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas representaciones de la historia nacional caracterizadas ¿por qué? Por la primacía de los discursos oficiales, por la exclusión de todas las miradas posibles, por la relevancia que se le da a algunos acontecimientos sobre otros y algo que está muy marcado en la escuela, son los imaginarios colectivos construidos por los medios masivos de comunicación. Creo que con lo que he compartido hasta el momento de los estudiantes es más que evidente. Luchar contra eso no es una tarea fácil. El estudiante permanece más tiempo conectado a la santa red, les digo yo, que con sus mismas familias. Es una tarea ardua. Entonces, de ahí viene la reflexión pedagógica que debe ser una constante. Para los futuros maestros, la escuela, siempre he dicho que la universidad es utópica y la escuela lo estrella a uno con la realidad. ¿Qué se debe abordar en la enseñanza del conflicto armado colombiano? El fragmento que compartí al comienzo hace parte de un libro de Javier Osuna, bueno, acabo de olvidar el nombre, tengo pánico escénico. Entonces, pero todo va a que ese fragmento nos lleva a estas dos consideraciones. Dos, que tenemos una responsabilidad como sociedad en tanto somos la cuna de los victimarios. Y dos, que tenemos una responsabilidad respecto a las víctimas. Dos elementos trascendentales si estamos pensando en la enseñanza del conflicto armado colombiano, si estamos pensando la paz, si estamos pensando un posacuerdo. ¿Cuál es la alternativa acá? La alternativa a la pedagogía de la memoria, claro, es mi apuesta personal. ¿Por qué una alternativa? Como les enunciaba al comienzo, las víctimas ni siquiera aparecían en los discursos o en los relatos de los estudiantes. Como sociedad necesitamos un compromiso con las víctimas. Necesitamos también una reconstrucción del pasado a partir de vehículos de la memoria que posibiliten un vínculo emocional. Ya voy a mostrarles un poco el trabajo con los chicos, pero de lo que me voy más satisfecha en la labor de este año es que definitivamente se transformaron subjetividades políticas. Personas que no les importaba, que a un lado del conflicto, hoy día, bueno, ya les contaré qué pasó con esas personas, ya se las muestro. Bueno, tercero, pensar una pedagogía de la memoria es una apuesta ética del otro, entendido en el sentido levinasiano. ¿Y por qué debe ser este el camino? Porque infortunadamente en esta sociedad, en esa sociedad que nos describían los chicos hace un momento, donde los hilos del capitalismo son los que gobiernan y la ética del individualismo nos ha invadido, solamente nos puede rescatar una apuesta ética y tiene que ser una apuesta ética por el otro, por acoger al otro, por dejarnos interpelar por el otro. Finalmente, no, finalmente no, otro punto es la resistencia al presentismo absoluto. Tomo este término de Graciela Rubio, se refiere ella a toda la red y toda la embatida información que tenemos todos los días y especialmente los estudiantes. Por eso les decía que es una tarea difícil de combatir. ¿Por qué? Porque esas, como lo dice Graciela, esas dislocaciones en el tiempo lo que provocan es una pérdida de memoria, es la mano del olvido y de la impunidad, entonces hay que combatirlo. Finalmente, la apuesta que hacemos es una apuesta por la transformación de subjetividades políticas. Entiendo por subjetividad política la propuesta que hace José Gabriel Cristancho al respecto y la forma de estar en comunidad y de pararnos frente a esa comunidad y la administración de ella. Voy a presentarles ahora parte o voy a contarles. El foro se ha desarrollado en varias etapas. Lo dividimos en una primera etapa de fundamentación donde utilizamos algunos vehículos de la memoria como libros. Entonces, este trabajo se realizó en el colegio yo orientando en la jornada de la mañana la asignatura de ciencias políticas y económicas y mi compañera de trabajo, la docente Adriana Baúza, que hoy no se encuentra, docente de lengua castellana en la jornada de la tarde. Ella leía los libros para enseñar lengua castellana, yo los leía con los chicos para enseñar ciencias políticas y económicas. Nos dieron buenos resultados que ya les iré contando. Tuvimos tres libros bases, entonces los muertos no se cuentan así, que supongo que muchos lo conocen acá, y fue el primero y los hizo llorar y los tocó y los movió y quisieron saber más. Luego leímos ejércitos. Bueno, esta fue una literatura no tan fácil para ellos, mucho más simbólica, tanto más difícil. No llegó tanto. Hay que reconocer las falencias de los procesos. Y luego leímos cuánto cuesta matar a un hombre, que nos habla de de todo cómo el narcotráfico atraviesa Medellín y habla desde los victimarios. Entonces, los dos primeros habla desde las víctimas y este ya habla desde los victimarios. Les encantó, porque la violencia está tan incrustada en nuestra sociedad que es el pan vivir de la escuela, el más malo, la ley del silencio. Así que, infortunadamente, hay que confesarlo, se sienten identificados. En esa etapa de fundamentación utilizamos otros vehículos de la memoria, utilizamos material fílmico, documentales, recurrimos a la crónica, la tormenta dio muy buen resultado para acercarnos al problema de Bahía Portante y la Guajira. Y a partir de eso, planificamos todo el foro. Para el foro, creamos una revista. Traigo algunos ejemplares que ahorita compartiré. Hay los links de algunos de los recursos fílmicos que utilizamos. Silencio en el paraíso, no sé si la han visto, Falsos Positivos, Buenas, Los Co, La Primera Noche, entre otras. Saluda al diablo de mi parte. Y, con los escritos de los chicos, de la jornada de la mañana y de la jornada tarde, se organizó esta revista. y ahorita les comparto. ¿De qué tipo de escritos estamos hablando? Reseñas, ensayos, bueno, lo que más se parece a eso, ¿no? Son chicos de once. Pero también les propusimos hacer cuentos y cuentos para involucrar la mayor parte de la comunidad educativa. Esos cuentos fueron llevados a los niños de primaria y los chicos de once los compartieron. Ya les voy a mostrar un video de ese trabajo. Después de esa etapa de fundamentación de la socialización en el colegio y demás, participamos en el foro local educativo donde seleccionaron la experiencia y llegamos al foro educativo distrital. Quiero compartir con ustedes lo que dicen los chicos, más que lo que digo yo. Entonces, a continuación les voy a compartir dos videos. Uno, que es la explicación que hacen los chicos de once en el foro educativo distrital de cómo ellos perciben el proyecto y el segundo video va a ser el trabajo que se llama El menoprense y se llama Y yo soy Anel Murillo. El día de hoy vamos a ir y dirigimos al salón 101 a relatarnos nuestro cuento, nuestra historia que está muy, muy genial. Se llama El diario de Susie. Chau. Entonces, el papá se dio cuenta de que el hijo estaba muerto. Entonces, el mismo que lo tenían disfrazado de... No, de lobo. Lo tenían disfrazado de lobo. ¿De lobo qué? Malo. Malo. Sí, muy bien. Entonces, el papá al saber esto fue a denunciar y pues recientemente recibió una amenaza y ¿qué pasó con el papá? A mí me muero. ella. Los chicos hacen todo. Hacen el cuento, lo elaboran tres veces, lo revisamos, luego van y lo comparten con sus compañeros, hacen la grabación y ellos mismos la editan. Todo eso, los chicos. finalmente, les quiero compartir el otro video y con eso terminaría mi intervención. Un desconocimiento de lo que haya sucedido, un conocimiento y una estructuración de una posición política, ideológica y es ahí cuando los verdaderos cambios ejercen los mismos jóvenes. Entonces, es ahí cuando se toma la iniciativa de ser un agente de cambio frente a lo que está sucediendo en el país. Pero si hay un desconocimiento de lo que está sucediendo, no va a haber una iniciativa de cambio por parte de los jóvenes, por parte de esas mismas generaciones. Nosotros no somos el futuro del país, somos el presente y si desconocemos el pasado, no va a haber un futuro ameno. Entonces, son unos pilares del proyecto. Bueno, el sonido no está muy bueno para poder entender. Esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, bueno. Muchas gracias por su atención. te agradecemos a la profesora Diana, esta compartir de su proceso pedagógico experiencial, de esa apuesta que hacen por la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado colombiano desde una perspectiva de la pedagogía de la memoria y por supuesto por esa apuesta también por una narrativa de esa historia desde un ámbito simbólico más que literal. Eso nos promete poder dar una lección de transformación. Muchas gracias y entonces los dejo con el trabajo que nos trae la profesora Marta Herrera y Carol Pertuz. Mil gracias por estar acá con nosotras. en primer lugar bueno hablando de pánico escénico bueno nuestro trabajo se denomina Cuento para no olvidar Aportes a la Cátedra de Paz desde el estudio de la violencia política y la narrativa testimonial. En primer lugar quiero decir algunas cosas sobre la Cátedra de Paz como bien sabemos la Cátedra de Paz surge en el contexto de las disposiciones normativas que fueron trazadas desde la década del 2000 y que básicamente se concretizan en la Ley de Justicia y Paz de 2005 y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. las cuales saluden a la necesidad de llevar a cabo un trabajo educativo en torno al conflicto armado en Colombia como parte de la política del Estado. En ese sentido la Cátedra de Paz en el contexto de las conversaciones que se dan con las FARC en La Habana esta Cátedra va, digamos, a convocar a las distintas fuerzas sociales y educativas a que tracen estrategias tendientes a fortalecer una cultura de la paz en Colombia. En ese sentido nos parece que compete a los diferentes actores y sujetos sociales y educativos problematizar las acepciones sobre lo que se entiende por cultura de paz y por educación para la paz y con ello dotar de nuevas significaciones mandatos como el de la Cátedra y otras disposiciones de la política pública afines a la formación política y ciudadana. Desde este horizonte consideramos que la Cátedra de Paz debe permitir a quienes trabajamos en el campo de la educación favorecer escenarios que propendan por consolidar culturas políticas de carácter democrático y ayuden a configurar subjetividades que encuentren en el pensamiento crítico uno de sus basamentos desbordando así algunos de los sentidos pragmáticos que dieron pie a la creación de la Cátedra por parte del Estado. La Cátedra debe perfilarse entonces como un trabajo de largo aliento capaz de crear conciencia ciudadana y opinión informada en torno a los acuerdos de paz a las negociaciones con los actores armados y en la búsqueda de justicia en torno a hechos concretos pero proporcionando al mismo tiempo una perspectiva de conjunto sobre los problemas de violencia política en el país sus implicaciones culturales así como las condiciones estructurales que los han alimentado y que ameritan profundas reformas sociales políticas y educativas por supuesto esta problemática desborda la cátedra y atañe de manera general a las políticas públicas y a la necesidad de que se fortalezca la esfera pública a fin de que las fuerzas comprometidas en soluciones pacíficas a los conflictos políticos puedan aportar sus experiencias y pugnar por su reconocimiento en las políticas de memoria asunto frente al cual el estado tiene el compromiso y la obligación de brindar garantías para su funcionamiento al tiempo que se requiere del empoderamiento ciudadano de este modo la cátedra sin ser la solución a nuestros problemas si viene instituyéndose en distintas partes del país como uno de los espacios reticulares en los que se cuece la memoria pública la comprensión histórica de los fenómenos de violencia política en el país y su visibilización en la cátedra de paz reclama de la consideración tanto del contexto nacional e internacional como de las particularidades de carácter regional y local de los mismos en este sentido es conveniente sobrepasar la tendencia pensar en términos disyuntivos cuando se discute qué asuntos abordar en este espacio como si fuera necesario optar entre unos u otros que si contenidos y cuáles contenidos o que si estrategias pedagógicas y didácticas que si vamos a preferir lo internacional o lo nacional o lo regional o lo local o si vamos a hablar de la violencia por fuera de la escuela o la violencia que se genera en la escuela que si nos vamos a referir a la transmisión de la memoria o a la creación de la memoria por el contrario habría que identificar los distintos niveles y dimensiones a trabajar de manera integral cuyas aristas si bien pueden ser profundizadas o privilegiadas en espacios o coyunturas específicas deberían estar articuladas en torno a un proyecto cultural educativo y pedagógico que contemple una visión de conjuntos sobre la violencia política proyecto que requiere con urgencia de su articulación con otras iniciativas surgidas en el país en las últimas décadas las cuales desbordan en muchos sentidos las políticas gubernamentales desde esta perspectiva la cátedra debe ser entendida como una convocatoria a recoger las experiencias que en esta dirección se han sedimentado en la multiplicidad de prácticas llevadas a cabo por colectivos integrados por movimientos sociales por organizaciones de derechos humanos y defensa de las víctimas así como por grupos de maestros padres y madres de familia alumnos y alumnas que han persistido en el propósito de encontrar formas de sobrevivencia de resistencia y de acción educativa en medio de la violencia y el conflicto armado exigiendo al mismo tiempo reivindicaciones en consonancia con un orden social que se aprecia de estar fundamentado en un estado democrático de carácter pluralista y multicultural en este horizonte el grupo de investigación educación y cultura política formuló un programa de formación e investigación en la universidad pedagógica nacional denominado configuración de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en américa latina como parte del cual se han llevado a cabo investigaciones y se han diseñado distintos espacios académicos que abordan el análisis de las narrativas testimoniales para indagar en ellas las formas de configuración de subjetividades y otros aspectos relacionados con la cultura política las narrativas testimoniales expresan las voces de los sujetos afectados por la violencia y alimentan de diversas maneras reservorios que inciden en la configuración de la memoria social y de la memoria histórica lo cual señala la pertinencia de trabajar en torno a ellas en el campo de la formación política y de la comprensión que para este propósito se requiere de la historia colombiana y latinoamericana así llevamos a cabo entre 2013 y 2014 la investigación narrativa testimonial políticas de la memoria y subjetividad en América Latina adscrita a su vez al grupo de trabajo de claxo subjetivaciones ciudadanías críticas y transformaciones sociales investigación que tiene actualmente una segunda fase entre 2015 y 2016 a través del proyecto educación y políticas de la memoria por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto víctima en estas investigaciones estudiamos de manera particular los casos de Chile Argentina y Colombia y es en torno a los hallazgos y resultados de allí derivados que queremos hacer una contribución a la cátedra de paz las décadas del 60 y 70 evidencian un panorama común en varios países de América Latina que requiere pensar más que en términos de análisis comparados en una perspectiva de historias conectadas que sitúe el auge de los movimientos sociales y de los grupos de oposición incluidos los grupos insurgentes así como la represión a los mismos en el contexto de un mundo cada vez más globalizado que en este caso estuvo asignado por el mayor dominio de Estados Unidos en el continente y por la puesta en marcha de políticas de seguridad nacional que llevaron al despliegue de postulados y acciones conjuntas por parte de las fuerzas armadas de estos países así como por algún tipo de conexión entre los grupos insurgentes esta serie de acontecimientos tuvo repercusiones en distintas esferas de la sociedad y afectó de manera directa las culturas políticas y los procesos de subjetivación y de configuración de subjetividades políticas coincidencia sobre el momento presente para nuestras investigaciones nos referimos en concreto a los hechos que desembocaron en la imposición de regímenes dictatoriales en el caso de Chile entre 1973 y 1990 y en Argentina entre 1976 y 1983 y en el caso de Colombia en gobiernos en el marco de una democracia restringida que encontraron en 1978 uno de sus mayores picos represivos coyunturas en las cuales se dio paso al establecimiento de proyectos político-económicos afines a los intereses norteamericanos y a la introducción del neoliberalismo en la región en el contexto bipolar de la guerra fría algunas de las afectaciones que se dieron en el tejido social y en los sujetos que fueron víctimas de la represión estatal tienen expresión en las narrativas testimoniales las cuales se multiplicaron en el continente a lo largo de estas décadas abarcando distintos formatos y registros debido a la enorme profusión de materiales relacionados con esta problemática y a la imposibilidad de abordarlos en su totalidad intentamos acotar el corpus documental con algunas excepciones a narrativas relacionadas con personas que tuvieron vínculos directos con organizaciones de izquierda y a menudo con grupos insurgentes y que fueron objeto de la violencia de Estado en alguno de estos países hecha esta delimitación el corpus se conformó con registros que incluyeron narrativas expresadas bien fuese en textos más ceñidos a lo testimonial así como en novelas entrevistas y documentales cuyo eje principal se apoyó en lo testimonial para el rastreo de estos registros se acudió tanto a documentación primaria como secundaria al tiempo que paralelamente se hizo uso de bibliografía especializada a fin de establecer los acontecimientos históricos en los que emergieron las narrativas y obtener así una mejor comprensión en torno a ellas la motivación que tuvimos para mirar Chile y Argentina en conjunto con Colombia fue la de dar algunas luces sobre nuestro conflicto interno a partir de otras experiencias latinoamericanas con el fin de que éstas ayuden a pensar de manera más amplia el caso colombiano tanto en su singularidad como en su conexidad continental así como los retos relacionados con las políticas de memoria y con la formación política en sociedades en transición jurídica y política la revisión de nuestro corpus documental nos permitió identificar en las narrativas abordadas la modulación de los sujetos desde tres ámbitos o escenarios relacionados el primero de ellos con un periodo anterior a los golpes militares o al endurecimiento de los regímenes de democracia restringida cercano a la década del 60 en el cual los sujetos se configuraron al calor de las gestas populares y del surgimiento de los grupos políticos de izquierda incluidas las organizaciones armadas cuyos idearios se distanciaron de las lógicas del capitalismo para apostarle a otros modelos de orden social bajo la idea del hombre nuevo que encarnó en la figura del Che Guevara y en la revolución cubana como experiencia latinoamericana y de varios desde donde se gestaron interpelaciones para la configuración de sujetos pautados por una moral sacrificial que subordinó lo personal a lo colectivo y encontró en la violencia política una forma legítima de actuación un segundo escenario estuvo asignado por el terrorismo y la violencia estatal y por la desactivación de los movimientos de oposición en la década del 70 a través de la puesta en marcha de dispositivos de subjetivación cuyo elemento central gravitó sobre la tortura la amenaza de muerte y la desaparición de los cuerpos individuales y también del cuerpo político lo cual estuvo acompañado por la introducción de las políticas neoliberales en la región y el advenimiento de golpes de estado en la mayoría de los países del cono sur y el endurecimiento de otros regímenes en el continente como fue el caso de Colombia un tercer escenario estuvo caracterizado en el caso de Chile y Argentina por los regímenes de post dictadura en cuyo entorno los sujetos debieron reconfigurarse a la luz de órdenes democráticos y de los lineamientos de los derechos humanos que pautaron a nivel nacional e internacional el ideal del sujeto ciudadano en Chile a partir de 1990 y en Argentina de 1984 en el caso de Colombia la constitución de 1991 postuló este mismo derrotero aunque hay que precisar que si bien varias de las organizaciones guerrilleras se desmovilizaron en este periodo algunas continuaron su actuación hasta el momento presente en el cual se llevan a cabo diálogos entre estas y el gobierno de Santos para conseguir la firma de acuerdos de paz en especial con las FARC de este modo las narrativas aluden a las vivencias de los sujetos relacionadas con estos tres escenarios pero teniendo como referente la irrupción desembosada del terrorismo estatal la cual se constituyó como el acontecimiento que obligó a los sujetos a reconfigurarse de manera radical en este sentido los relatos se anudan en torno a temporalidades trazadas a partir del escalonamiento de la violencia estatal y los hechos que de allí se derivaron instituyendo las temporalidades anteriores o posteriores de manera subordinada a este acontecimiento la mayoría de ellos inicia mencionando como nudo central del cual parte la trama el momento en que los sujetos fueron detenidos y la serie de circunstancias que rodearon este suceso así como el tránsito subjetivo que atravesaron al ser privados de todos sus referentes para a partir de este momento discurrir entre las otras temporalidades pero siempre bajo la impronta del acontecimiento traumático que gravita de manera fantasmática a lo largo de los relatos en las narrativas salen a la luz las formas como los sujetos se enfrentaron el poder represivo y los modos a través de los cuales este buscó reformatear los sujetos en el plano individual y colectivo teniendo como contrafigura lo que se concibió como el sujeto subversivo que como su nombre lo indica era pensado como disruptivo del orden social orden que se interpretó por un lado a la luz de valores tradicionales de la sociedad occidental cristiana y en muchos sentidos premodernos y por el otro lado de los valores capitalistas que pugnaban por sujetos individualistas que hacían de la competencia y del mercado su razón de ser narrativas en donde los sujetos aluden a los quiebres subjetivos e identitarios sufridos algunos de los cuales entraron en la denominada zona gris en la cual se borran las fronteras entre lo público y lo privado lo real y lo o lo irreal el adentro y el afuera la víctima y el victimario los sujetos que fueron víctimas de la violencia estatal disponían de repertorios de identificación de narración y de representación que los configuraban de manera compleja y en los cuales estaban en juego los vectores de subjetivación con que las instituciones sociales habían pautado sus formas de individuación para ser instituidos como sujetos respetuosos del orden social así como los que les permitieron distanciarse de estos referentes y fueron sedimentados a través de sus prácticas políticas y su pertenencia a organizaciones sindicales asociativas y o a grupos armados revolucionarios ya en este primer movimiento los sujetos experienciaron transformaciones subjetivas a través de las cuales revaluaron los referentes que habían modulado los procesos de subjetivación que los habían hecho devenir en sujetos ajustados sometidos sujetados al orden social para entrar a configurarse como sujetos que lo impugnaban y concebían la idea de modificarlo o de derrumbarlo bien fuese por medio de mecanismos legales o de la violencia política en esta dirección en las narrativas puede entreverse la presencia de discursos que interpelan a los individuos desde los grandes metarrelatos con sus imágenes sobre sujetos cuyo perfil es claro preciso tales como el hombre nuevo el sujeto de la historia el sujeto revolucionario el sujeto universal neutro y masculino el sujeto víctima entre otras de allí se desprenden exigencias y mandatos el mandato sacrificial la condición de guerrero la naturaleza femenina o masculina el ser madre o estar disponible para el hombre en condición subalterna lo político por encima de lo personal la victimización como condición identitaria entre otros pero al mismo tiempo estas interpelaciones se confrontan de manera compleja y contradictoria con formas más difusas de configuración de las subjetividades en las que entran en juego las singularidades de los sujetos y sus experiencias específicas cuyos rasgos aparecen a manera de espejos estrizados en los que puede verse la amalgama de mandatos interpelaciones resignificaciones para acercarnos a una idea más decantada sobre lo que son los sujetos que se distancia de las pretensiones de uniformidad o de coherencia con las que el poder pretende aludir a ellos en su ambición de gobernar las subjetividades buena parte de los sujetos que sufrieron el escarmiento cuyo límite es la pérdida de la vida aquella que el estado moderno había pactado proteger al tener el monopolio y el uso legítimo de la violencia para su garantía tuvieron que reconfigurarse dentro de las condiciones de posibilidad que brindaba un orden social capitalista que en su modelo neoliberal se apoyó en regímenes autoritarios y o de democracia restringida durante su primera fase y que en la actualidad ha continuado su lógica de producción y de organización de las relaciones sociales en el marco de regímenes democráticos así los sujetos individuales y colectivos debieron aprender a hablar en la lengua de la democracia y los derechos humanos de las sociedades capitalistas para lograr sobrevivir y defender incluso derechos sociales civiles y políticos usurpados por estados que cada vez se alejan más de los ideales de los estados de bienestar en pro de los intereses del mercado y del capital financiero que muestran como improntas del mismo fenómeno el despliegue de la exclusión política en el pasado reciente en el presente en Colombia con la actual exclusión social y económica en toda esta serie de despliegues en torno a la reconfiguración subjetiva los individuos emplearon una multiplicidad de recursos para comprender y procesar lo ocurrido tanto a nivel social como personal buena parte de ellos acudió a sesiones de terapia psicológica o psicoanalítica o de programación neurolingüística a reconversiones religiosas procedió a estudiar experiencias de terrorismo de estado a nivel mundial y en muchos de los casos halló en el holocausto judío claves de inteligibilidad sobre la violencia en sus propios países varios de quienes estuvieron en el exilio adelantaron tesis de maestría y doctorado sobre temáticas afines muchos de ellos se adscribieron o ayudaron a conformar organismos de defensa de los derechos de las víctimas asociaciones de expresos políticos de desaparecidos de desplazados entre otras y en muy buena medida la mayoría de ellos hizo uso del lenguaje en sus diversas formas oral escrita visual artística como estrategia para narrarse y en este proceso instituirse como sujetos y trazar líneas de fuga a procesos de sujeción y dominación pasados 10, 20, 30, 40 años muchos de estos sujetos continúan en este proceso de reconfiguración en donde el tiempo ha permitido ponderar de mejor manera los acontecimientos vividos y procesar las pérdidas dolorosas a la luz de las actuales condiciones históricas no obstante las secuelas del escarmiento reverberan de manera fantasmática y pautan de una u otra forma sus comportamientos y sus psiquis sus cuerpos sus prácticas sociales sus actitudes frente a la política igualmente las nuevas generaciones empezaron a recibir de diversas maneras la transmisión sobre estas experiencias y a sentir afectadas sus identidades en mayor o menor medida en unos casos por el silencio de los mayores por lo no dicho pero latente o en otros por el exceso de memoria que con su saturación no permite el procesamiento de lo acontecido de este modo también ellos han emprendido sus propias narrativas desde el lugar que algunos llaman posmemorias entrando a disputar las significaciones sobre los acontecimientos de violencia política dados en estas décadas para ir concluyendo resta decir que las narrativas son de carácter diferencial dependiendo del escenario en el cual fueron enunciadas no es lo mismo declarar ante un juez una comisión de derechos humanos una organización de familiares de presos y desaparecidos políticos un escenario nacional o internacional o narrar para circular en un medio artístico o literario bien sea a través de la propia voz o la de un intermediario cada uno de estos ámbitos delinea las condiciones de posibilidad que tiene el testimoniante para narrar lo vivido explicar y explicarse lo sucedido así las posibilidades de enunciación de estas narrativas y en este sentido las posibilidades de reconfiguración subjetiva están articuladas con los contextos y escenarios en los cuales estas tienen lugar y los canales de circulación que han alcanzado al tiempo que guardan una relación importante con las políticas de memoria en este sentido tanto en Chile como Argentina y Colombia la producción testimonial deja el descubierto las luchas por la memoria en torno a las interpretaciones del pasado y a sus tentativas de hegemonizar en torno a él señalando la existencia de fuerzas y sujetos sociales que de acuerdo a sus posiciones e intereses dentro del campo político-cultural han privilegiado determinados recuerdos silencios y olvidos sobre los hechos de violencia política y sus distintas formas de comprensión en esta medida a través de sus relatos esta producción contribuye a generar significaciones en las que están en juego cosmovisiones pautas de subjetivación lecciones morales y aprendizajes ético-políticos cuyos alcances deben ser delimitados para enriquecer este campo de conocimiento y ponerlo a disposición de iniciativas educativas y pedagógicas relacionadas con la formación política y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos políticos mil gracias los espacios abiertos en países como Chile y Argentina y de manera más reciente Colombia para escuchar las voces de los sobrevivientes militantes exiliados familiares de detenidos desaparecidos y demás ciudadanos que han sufrido la victimización por causa de regímenes represivos hacen parte de los esfuerzos que se vienen adelantando por la recuperación la preservación de las memorias y la comprensión de cómo se constituyeron los sujetos al calor de dichas vivencias de tales iniciativas se espera incluido el reconocimiento de las víctimas la recuperación de un eslabón más en el encuentro desencuentro de las múltiples voces que narran el conflicto que posibilite la reconstrucción de los lazos del tejido social quebrados por los miedos y las desconfianzas que se arraigaron a fuerza de las circunstancias la reconfiguración de las objetividades profundamente escindidas por las experiencias límites que se efectuaron desde las diferentes aristas de la represión la constitución de una mirada crítica hacia el pasado así como de la recuperación de los legados sobre las luchas sociales que se gestaron en estos entornos desde este horizonte una pedagogía de la memoria nos debe permitir ver en los diferentes registros y fuentes posibilidades no siempre evidenciadas por los discursos institucionales problematizando las formas del recuerdo que estos vehiculizan una pedagogía de la memoria que dentro de sus diversas estrategias incluya el tratamiento de narrativas testimoniales puede ayudar a develar no sólo los discursos institucionales sobre las formas de configuración de los sujetos sino también la pluralidad de formas como estos se constituyen así como las maneras en que deben lidiar con las modalidades dominantes de sujeción y agenciar procesos emancipatorios como lo anunciaba la profesora Marta quisiéramos introducir algunos fragmentos de narrativas testimoniales de los tres países con el fin de que podamos concretar aquellas menciones que hemos hecho en torno a las posibilidades de la narrativa testimonial en cuanto al develamiento de subjetividades y de procesos de subjetivación en las apuestas hacia una pedagogía de la memoria el primero de ellos corresponde al texto preso sin nombre celda sin número del periodista argentino Jacobo Timerman trato de llenarme del espacio que veo hace mucho que no tengo sentido de las distancias y las proporciones siento como si me fuera desatando pero hace ya mucho tiempo ¿cuánto? que no tengo una fiesta de espacio como esta ahora apoyo la oreja pero no se escucha ningún ruido vuelvo entonces a mirar él está haciendo lo mismo descubro que en la puerta frente a la mía también está la mirilla abierta y hay un ojo me sobresalto me han tendido una trampa está prohibido acercarse a la mirilla y me han visto hacerlo retrocedo y espero espero un tiempo y otro tiempo y más tiempo y vuelvo a la mirilla él está haciendo lo mismo y entonces tengo que hablar de ti de esa larga noche que pasamos juntos en que fuiste mi hermano mi padre mi hijo mi amigo o eras una mujer y entonces pasamos esa noche como enamorados eras un ojo pero recuerdas esa noche ¿no es cierto? recuerdo perfectamente que parpadeabas y ese aluvión de movimientos mostraba sin duda alguna que yo no era el último ser humano sobre la tierra en este universo de guardianes torturadores de pronto te apartabas y volvías al principio me asustaste pero enseguida comprendí que recreabas la gran aventura humana del encuentro y el desencuentro y entonces jugué contigo me hizo bien llorar ante ti contigo pude llorar serena y pacíficamente más bien es como si uno se dejara llorar como si todo se llorara en uno y entonces podría ser una oración más que un llanto tú me enseñaste esa noche que podíamos ser compañeros del llanto como pueden ver este es un fragmento de un grandísimo valor estético del cual se hablan múltiples posibilidades de análisis mencionaremos en este espacio solo algunas de ellas partamos por las variaciones en las relaciones tiempo-espacio que produce la experiencia límite las cuales se tornan constantes en diversos relatos y que muestran como estas adquieren una relatividad mediada en gran parte a través de la experiencia de los cuerpos esta es otra narrativa que corresponde a Colombia hoy sé que si existe la eternidad y no es este lugar desde el que estoy contando sino las largas horas que transcurrieron entre la noche del martes 12 de enero y el amanecer del miércoles 13 la eternidad es un grito que nunca fue escuchado es la voz que no sale es el corazón que late desbocado son las piernas que tiemblan y no se sostienen es el miedo que seca la boca es desear que todo termine de una vez y para siempre la eternidad es lo contrario a la felicidad este es el texto en el brazo del río de la doctora Marbel Sandoval este texto corresponde a una narrativa colombiana tejida por dos a dos voces situada en masacres y desplazamientos masivos ocurridos en Cimitarra y Puerto Berrío en 1984 la voz que narra este fragmento es la de Paulina una niña de 15 años desaparecida en una acción conjunta entre el ejército y los paramilitares que operaban en la región la cita anterior corresponde a las primeras palabras de Paulina quien reiterará hacia las últimas páginas en el momento en que marca esa especie de no existencia que es la desaparición esta alusión al espacio-tiempo eternidad que es traída de la idea religiosa y resignificada a partir de la experiencia traumática la eternidad es esta noche en que nadie me escucha este suplicio repetido una y otra vez hasta que siento que las caderas se me abren es la muerte que no llega en el análisis de Texas Verdes el testimonio chileno más temprano sobre la denuncia de los crímenes de la dictadura militar de Pinochet escrito por Hernán Valdés y publicado en el exilio Nora Estrejilevich resalta algunas alusiones a aquello que representó la situación de encierro en términos de la descolocación de los referentes espaciotemporales el espacio cerrado al que están condenados coincide con un tiempo de espera tiempo de inexplicable inactividad a la que las víctimas se ven sometidas en un ambiente despojado de atributos la vida se transforma en una repetición de sinsentidos que los prisioneros intentan desentrañar incansablemente la espera se ve interrumpida y amenazada por el interrogatorio escena que pende sobre todos como la culminación absurda y temida del ciclo de la prisión durante el transcurso de estos días se va exasperando la percepción de la sorpresa inicial se pasa a una enajenación de todo lo corporal a medida que las amenazas se concretan simulacro de fusilamiento interrogatorio y este proceso llega a su punto culminante cuando el narrador descubre haber perdido toda conciencia de su cuerpo miremos nuevamente en el texto de Timerman las alusiones al espacio entonces las primeras frases trato de llenarme del espacio que veo y otra frase más hace tiempo que no tengo una fiesta de espacio como esta notemos un sujeto vaciado de espacio que intenta llenarse de él al verlo ahora lo ve ve ese espacio el texto completo describe como el hombre con sus brazos extendidos alcanza a tocar las dos paredes y esa es su fiesta de espacio podemos situar un espacio anterior entonces uno más pequeño puede ser una celda tal vez pero hay un encierro más limitado un encierro que se cierne sobre la piel y que además del espacio físico enclaustra al espacio psicológico esto es la venda o la capucha retomaremos un fragmento de otra narrativa la novela testimonial recuerdo de la muerte del argentino Miguel Bonasso la capucha y las ventas constituyen una preocupación de los torturadores los protegen de la mirada de la víctima pero cumplen otra función encierran a la víctima en sí misma el mundo entero ha quedado en tinieblas más allá de la tela vasta y gracienta que cubre el rostro hay un universo de amenazas no están allí los compañeros la familia los amigos la capucha ha suprimido toda historia y todo por venir es un negro presente de soledad y desamparo y se cierne sobre el individuo como una incógnita no sólo impide mirar afuera obliga a mirar hacia adentro a preguntarse si uno va a resistir si va a salir de la prueba siendo el mismo de antes o va a convertirse en un traidor la capucha reduce el mundo a una sola decisión a un único temor es sabia más sabia y menos benevolente que la muerte otro aspecto que resulta interesante destacar en el relato de Timerman es el manejo de las voces tanto la voz del narrador como las características con las que dota la existencia de unos otros en la primera es posible situar un giro que hace el narrador en el sujeto de la recepción en un primer momento se dirige a un público ajeno y que está externo al relato y luego se dirige a un tú que va configurando en la narración viene de contarnos que se asoma la mirilla y vea a alguien más hacer lo mismo veamos el momento en que se produce ese cambio en la enunciación es en esta frase en donde menciona él está haciendo lo mismo y luego de un punto dice y entonces tengo que hablar de ti en ese giro establece la fuerza de la construcción del otro como un tú cercano cómplice compañero que requiere de un espacio de intimidad del que hacen parte el solo el tú y el yo un espacio en donde el narrador dice aparentemente eres tú quien importa ahora pero notemos que es un tú que no tiene valor por sí mismo sino porque permite la existencia de un nosotros un nosotros encontrándonos viéndonos llorando juntos cuando situamos el encierro del yo que produce la venda o la capucha encontramos la potencia en la construcción de este espacio en el que el otro es tan importante también podemos ver como en el encuentro con el otro se potencia la salida del pensamiento hacia afuera de las fronteras de este universo el universo que sitúa al autor en el relato limitado por el encierro del que hacen parte los ellos unos ellos que amenazan que ponen trampas que establecen las reglas y que son los dueños de este universo fijémonos que el narrador dice este universo de guardianes torturadores además fijémonos en que es un universo escrito con mayúsculas es decir el universo el único aparentemente el único existente para el sujeto del encierro es precisamente el lugar de la construcción de esas voces el tú y el ellos en donde dota a cada uno de unas características que sitúan a cada cual con unas cargas ideológicas particulares el tú es un ojo un fragmento de alguien que encuentra entidad en la asunción de personajes familiares el padre el hermano el hijo el amigo o la enamorada personajes cuya mención sitúa además una dualidad de adentro afuera en donde se abre la posibilidad de situar un universo externo más allá del universo presente hay un ojo un fragmento de alguien mostrábamos en la primera parte que mencionaba la profe Marta como estos relatos dan cuenta de una fragmentación del sujeto y Timerman a partir de esta metáfora logra situar esa fragmentación en el relato de Timerman sus descripciones de la relación entablada con otro prisionero a través de la mirilla de la celda rescatan los rasgos del ser humano por encima de cualquier otra adscripción al nombrar las figuras recortadas que capta por la pequeña ventana y con las cuales busca restablecer las partes del cuerpo del otro es como si buscase reconstruir su propia identidad en un recurso en el cual la mirada se convierte en el horizonte para guardar esperanzas para reconfortarse en medio del dolor para tener contacto con ese otro prisionero que le puede ayudar a reconstruir su unidad para saber que él no era el último ser humano sobre la tierra en un universo de guardianes torturadores así la deshumanización que se impone a través de los procesos de encierro aislamiento o tortura es revertida en la aventura humana del encuentro y el desencuentro pequeñas acciones que se tornan en micro resistencias como las mencionaría Desertó en las que se intenta sostener un lazo con el otro a través de quien es posible mantener el vínculo con la vida en el siguiente fragmento retomado de un cortometraje de se denomina en total como trazos de memoria y es producido por el equipo de trabajo del espacio de memoria Londres 38 que otrora funcionó como centro clandestino de detención en Chile encontramos otras referencias a estas formas de mantener el lazo con el otro la detención es la típica eran unas camionetas C10 doble cabina me metieron en el asiento de atrás me vendaron los ojos pero poco menos que pidiéndome disculpas Miguel Krasnov era muy correcto muy educado y me dijo que no me preocupara que me iban a hacer un par de preguntas y que después volvería así comienza todo un sistema paulatino en que uno va perdiendo todos sus derechos y todo su honor te empiezan de a poco a garabatear y a maltratar se veía que era importante de que yo no supiera para donde me llevaban ahí empieza el juego uno trata de recordar por donde diablo lo están llevando pero dan miles de vueltas y al final es imposible entonces tú no sabes a donde te llevan y eso ya es parte de la tortura sin saber donde llegamos me meten en una sala me ofrecen un café y todavía relativamente atentos conmigo el guardia disculpándose me dice que aún no ha llegado el pan yo estaba ahí sentado creí que estaba solo con el guardia entonces de repente empecé a escuchar un murmullo que decía quien tiene pan quien tiene pan quien tiene pan entonces me doy cuenta que tiene que haber habido unas 20 personas más en la sala y se escuchaba el ruido de las esposas y todo de repente no recuerdo cómo me llega un pedazo de miga de pan entonces yo pensé pucha ¿quiénes son estas personas y cuán valioso es el pan que estoy recibiendo? decidí después que esa fue mi primera comunión quizás no en un sentido típico religioso después supe que lo peor es cuando uno está solo afortunadamente yo nunca estuve solo yo estuve 18 días en Londres 38 lo que es mucho cuando llegué habían 60 a 70 personas que era el promedio de personas que había regularmente aunque podían llegar incluso a 120 ya que la Dina estaba permanentemente operando interrogando torturando y simultáneamente analizando la información para salir a detener más gente durante las noches o en las tardes que era cuando la casa se llenaba recuerdo recuerdo fuertemente el día en que el guatón rumo tiró a mis pies a la Muriel y me dijo aquí tienes una de las tuyas la Muriel lloraba desde ahí yo y la Muriel no nos separamos nunca más salvo cuando éramos llevadas a interrogatorio estábamos abajo en el primer piso los interrogatorios y la tortura se pasaban en el segundo piso y en esa circunstancia donde el lugar común dice que uno calla que no se dice nada nosotras empezamos a hablar en voz baja empezamos a hablar de nuestras vidas no conversábamos obviamente acerca del MIR o de lo que hacíamos mientras militábamos hablamos de nuestras vidas así que ella me contó de su familia de cómo había caído me contó que había estado detenida antes junto a su marido en el Haga como estábamos vendadas y no nos conocíamos nos quisimos entonces describir dijimos ¿cómo eres tú? y la Muriel me dice describiéndose mira yo soy alta mido tanto tengo el pelo largo rubio etcétera también lo hice yo mira yo soy flaca le dije mido tanto soy de pelo largo y la María Angélica que también está desaparecida también se describe se describe como que era chiquitita colorina pecosa tal vez hicimos todo eso como una forma de soportar de sobrevivir esa situación pudimos hablar de todo eso porque estábamos juntas las tres juntitas aquí hay algunas otras narrativas esta hace es una frase de Miriam Lewin en un texto que se llama ese infierno en donde escribe ella junto con otras cuatro personas su experiencia en los campos de concentración y digamos que esta narrativa hace referencia al recuerdo de la estadía en el campo ya estando afuera e incluso muchos años después de la experiencia vivís una vida normal hasta que algo a veces fuerte como un rayo otras veces difuso como la niebla te golpea o te envuelve y el campo vuelve a aparecer y este otro texto que es de Aníbal Quijada comprendí que no estaba libre había un cerco que salía de los centros de detención y se prolongaba fuera rodeando la ciudad podría verse en las calles alrededor de cada casa circundando a las personas con sus púas bien dispuestas si pensáramos por ejemplo en poner en diálogo estas narrativas con otras y nos diéramos a la tarea de rastrear una temática a partir de las inquietudes que nos suscita podríamos pensar en un ejercicio de memoria ponerles rostro a estas narrativas detenernos a pensar en el encierro en la capucha en las fronteras de un universo limitado y preguntarnos entonces ¿por qué un centro clandestino de detención? ¿qué circunstancias harían posible su existencia? ¿cómo podría ser? ¿dónde? ¿quiénes lo controlan? ¿quiénes son los detenidos? ¿qué tipo de actividades pueden darse allí? ¿cómo sería la cotidianidad de un detenido? ahora bien si para intentar responder algunas de estas preguntas nos apoyamos en otras narrativas como el cine y los documentales si rastreamos en Argentina aparecerán lugares emblemáticos como la ESMA la Escuela Mecánica de la Armada y Mansión Ceré en Chile escucharemos referencias a Villagrimaldi o a Londres 38 entre otros y si nos preguntamos por los centros clandestinos de detención en Colombia por ejemplo un punto de partida para pensar esta situación en el país podrían ser los hechos del Palacio de Justicia del cual estamos cerca de conmemorar 30 años de su desarrollo y allí nos abriríamos a un nuevo drama y a otras múltiples narrativas que nos permitirían acercarnos a la comprensión del acontecimiento sus móviles sus condiciones de posibilidad y también a las formas de ser sujeto que derivan de las múltiples voces que lo acompañan pero regresemos entonces incluso aquí digamos si nos detenemos en el tema del Palacio de Justicia pues existen muchas narrativas que se han dado en torno a este hecho y de parte de muchas de las voces protagonistas Semana sacó en estos días de conmemoración unas referencias a la toma del Palacio de Justicia desde el arte y allí encontramos libros muestras artísticas y también cine y teatro Muchos de los lugares que fueron centros clandestinos de detención han sido convertidos en espacios de memoria ¿por qué no ir tras las pistas de esas nuevas significaciones que se han dado sobre estos lugares de las organizaciones que están detrás de las reapropiaciones de los espacios de las historias de quienes estuvieron allí y sobrevivieron de las historias de los desaparecidos y si pensamos nuestro espacio geográfico como un gran contenedor de memorias y si lo exploramos y hacemos nuestro propio mapa de memorias como lo mencionábamos las posibilidades de análisis de estas narrativas que resultan particularmente ricas son mayores por mucho a las que les podemos presentar aquí la pretensión de acercarnos a estas narrativas de los tres países además de poder situar algunas de las características mencionadas en la primera parte de nuestra intervención respecto de las narrativas testimoniales y de las posibilidades de mirarla desde la pedagogía de la memoria es la de presentar a ustedes la propuesta pedagógico-didáctica que hemos venido desarrollando durante los dos proyectos de investigación un poco por la vía de introducirlos en las apuestas que están allí presentes cuento para no olvidar constituye una propuesta de formación apoyada en la elaboración de una página web cuyo propósito es brindar aportes pedagógico-didácticos para la enseñanza de la historia reciente inicialmente con relación a los tres países que han sido a los cuales se refieren las investigaciones Argentina, Chile y Colombia en este sentido guardando las precauciones que se requieren respecto a cualquier tipo de fuente utilizada tanto para la investigación histórica como para la enseñanza de la misma quisimos hacer una propuesta que intentara rescatar la singularidad de la narrativa testimonial y ayudar a su visibilidad y a fomentar su uso como herramienta pedagógica acompañada por supuesto de otro tipo de fuentes documentales pero despojándola de las sospechas a las que ha sido sometida por algunos investigadores al cuestionar sus posibilidades de objetividad dicha propuesta puede ser consultada a través del enlace www.cuentoparanolvidar.com no podremos en este espacio dar una vista detallada les dejamos una invitación abierta sin límites de tiempo de espacio sin caducidad para que se introduzcan en ella naveguen en sus profundidades y la enriquezcan a través de sus reflexiones y sus prácticas nos gustaría precisar que esta propuesta está lejos de pretender mostrarse como un manual o una guía de actividades para la enseñanza de la historia reciente por el contrario se constituye en una invitación a la reflexión de un acto pedagógico en el cual cada uno de sus actores maestros estudiantes y comunidad educativa en general se considera como un constructor activo de memoria nos guiamos bajo el presupuesto de que la memoria no constituye un proceso unidireccional ni que consiste solamente en un ejercicio de transmisión sino que por complemento es un proceso dialógico de construcción tanto subjetiva e individual como social y colectiva el sitio se compone inicialmente por un recorrido de cuatro ejes temáticos sobre los cuales hemos basado los ejercicios de memoria que son el de regímenes represivos represión identidad y subjetividades memoria individual y colectiva y derechos humanos también consta de un espacio para maestros en donde explicamos a detalle los ejes temáticos y la línea pedagógico-didáctica que diseñamos también cuenta con unos ejercicios de memoria concretos como los detallaremos más adelante en los cuales presentamos tanto estrategias pedagógicas como ejercicios por temáticas también la página cuenta con una caja de herramientas que se encuentra en constante crecimiento ahí encontrarán una base de datos de trabajos que han representado un gran aporte al campo incluidos los del programa de investigación y formación también estamos conformando catálogos de narrativas testimoniales de lugares de memoria de música de cine y por último tiene un directorio de organizaciones sociales e instituciones de los tres países dedicadas a la defensa de los derechos humanos a la construcción de la memoria a la generación de espacios materiales discusiones y reflexiones en torno a los procesos que se adelantan en cada uno de los países bueno en este diagrama intentamos resumir un poco lo que parte de las apuestas que se van a encontrar en la página la línea pedagógico didáctica que diseñamos tiene consta de estos tres elementos que son trabajo de indagación lectura intertextual de narrativas y producción de narrativas y digamos que la apuesta es que estos tres elementos están mediados todo el tiempo por el asunto de las preguntas y las hipótesis estos tres componentes de la línea pedagógico didáctica digamos que los logramos concretar a partir de estrategias pedagógicas que los denominamos periodismo e investigación aproximación a narrativas testimoniales y nuevas escrituras ahí en la página van a encontrar en cada uno los desarrollos de actividades concretas que en parte también se se convierten en una estructura o un esquema a partir del cual se pueden basar otros ejercicios de memoria en la en la parte de ejercicios de memoria por temáticas hasta el momento hemos construido en torno al genocidio en torno a identidades robadas a centros clandestinos de detención y espacios de memoria camino de la paz y sociedades democráticas desplazamientos y masacres precisamente en los textos que les presentábamos hace un momento hacen parte del ejercicio de memoria que tiene que ver con centros clandestinos de detención este ejercicio de memoria lo hemos logrado estructurar a partir de tres ejes generales el tratamiento de los centros clandestinos de detención particularmente la resignificación que se ha hecho de estos espacios y digamos que para tratar de acercarnos un poco al asunto colombiano y situarlo logramos colocar un ejercicio en torno a la desaparición que gira pues alrededor del acontecimiento del palacio de justicia la forma en que presentamos los ejercicios hace énfasis en la idea de una historia con elementos cohesionantes de los tres países así los ejercicios que proponemos están planteados a partir de temáticas que son comunes Argentina, Chile y Colombia con particularidades en sus formas de desarrollo así por ejemplo proponemos las temáticas que les mencionábamos hace un momento que otras cosas quisiéramos comentarles que allí se van a encontrar muchas apuestas en torno al asunto de la memoria como un tema intergeneracional nos pareció me pareció particularmente interesante el ejercicio que proponía la profe hace un momento porque pues es poner a dialogar a los jóvenes con los más pequeños parte de eso también está en la apuesta del sitio entonces nuevamente les agradecemos acompañarnos y les reiteramos la invitación a que lo consulten a que lo apropien y a que lo alimenten a partir de sus prácticas muchas gracias